Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío Jesucristo, Dios y Hombre verdadero, Creador, Padre y Redentor mío, por ser vos quien sois, bondad infinita, y porque os amo sobre todas las cosas, a mí me pesa, pésame Señor de todo corazón, de haberos ofendido. Yo os propongo firmemente la enmienda de nunca más pecar, y apartarme de todas las ocasiones de ofenderos, confesarme y cumplir la penitencia que me fuera impuesta. Os ofrezco Señor mi vida, obras y trabajos, en satisfacción de todos mis pecados, y así como los suplico, así confío en vuestra bondad y misericordia infinita, que me los perdonaréis, por los méritos de vuestra preciosísima sangre, pasión y muerte, y me daréis gracias por enmendarme, y perseverar en vuestro santo servicio hasta el fin de mi vida. Amén. Día Cuarto Meditación Los reyes magos y sus dones Imaginaré que veo a los santos reyes dejar su país y caminar, guiados por una estrella prodigiosa, hasta llegar a la Judea y adorar al niño a Dios y ofrecerle sus presentes. La estrella se paró en Belén sobre el pobre portal. A ejemplo de estos santos varones, yo también le ofreceré al niño Jesús el oro de mi amor, con el incienso de la oración y la mirra de la penitencia. Pero el niño quiere que le mire y le ame en la persona de mis prójimos necesitados, y que en ellos le lleve mis presentes. Por eso, procuraré ayudar a mis hermanos pobres, débiles y enfermos, no olvidando lo que el Señor ha dicho. Lo que hicieres con uno de estos pequeños, conmigo lo hicisteis. Examinaré si ejercito de este modo la caridad. Oración para el cuarto día. Actuando la caridad para con el prójimo. Dios y Señor mío, yo amo a mi prójimo, a todos los hombres, como a mí mismo, y por amor tuyo. Pues los criaste a tu semejanza para ser hijos tuyos y herederos de tu reino. Por ellos, Jesús, tu Hijo, murió en la cruz, y todos quieres que sean salvos. Ah, Señor, haz que se conviertan los pecadores, los impíos, los infieles y los enemigos de tu iglesia. Y cuán dignos son de compasión los que viven en pecado y se dejan arrastrar por los demonios al fuego eterno. Quiero ahora perdonar y perdono a todos mis enemigos. Así tú, tantas veces, te has dignado perdonar mis pecados. Propongo, Señor, practicar con mi prójimo las obras de misericordia conforme a mi posibilidad y a mis fuerzas, imitándote a ti, mi Jesús, que pasaste haciendo el bien. Virgen Santísima, que tanto amaste a los hombres, que consentiste en que Jesús, tu Hijo, muriese por ellos en la cruz, ya que a nadie rechazas, ni a uno de los más culpables, que a ti acuden, alcánzame un verdadero amor para con mi prójimo, y derrama en la tierra el espíritu de unión, de dulzura y caridad, para que amándonos todos como hermanos, todos juntos gocemos del Señor, así sea. Ejemplo, al principiar el año 1872, hallabas en Praga una pobre familia reducida a la miseria, el padre sin trabajo, la madre esclava en una cama, los hijos pidiendo limosna que no conseguían, y para el cómodo y angustias, el dueño de la casa, amenazando con ponerlos el día siguiente en la calle, si no pagaban las rentas vencidas. En cuanto al mueble, había desaparecido por completo. Pobre familia. El padre acudió a la iglesia de Santa María de la Victoria, a echarse a los pies del santo niño, cuya imagen allí se venera, y derramó un río de lágrimas, implora y no en vano su protección. El 30 de enero, un miembro de la sociedad San Vicente de Pol, le lleva un auxilio que reconoce insuficiente, inventa escribir a un conde, implorando su favor, y recomienda la carta al niño de Praga. El conde contesta enviando un auxilio suficiente, y la familia queda llena de agradecimiento a sus protectores, pero especialmente al piadoso niño Jesús, que sabe inspirar tanta compasión y generosidad en las almas para con los pobres que padecen. Alma cristiana, si quieres asegurar el fruto de tu novena, haz o promete hacer a un pobre una limosna en honor del niño Jesús. Oración al Santo Niño de Praga para todos los días, compuesta por su devoto siervo, el Padre Cirilo de la Madre de Dios. A ti recurro, oh Santo Niño Jesús, pidiéndote por tu Santísima Madre que me asistas en la presente necesidad, se dice cual sea. Pues creo firmemente que puede auxiliarme tu divinidad, y con confianza espero obtener la gracia que pido, con todo mi corazón te amo, y con todas las fuerzas de mi alma, arrepiéntome de veras de mis pecados, y te pido, buen Jesús, me des la fortaleza para triunfar de todos ellos. Propongo nunca más ofenderte, y quiero ofrecerme a ti, dispuesto a padecerlo todo antes que desagradarte. De hoy en adelante, quiero servirte con entera fidelidad. Por tu amor, divino niño, amaré a mi prójimo como a mí mismo. Oh Jesús, Niño poderosísimo, de nuevo te suplico que me ayudes en esta circunstancia. Expresarla. Y que me concedas la gracia de poseerte eternamente con María y José, y adorarte con los santos ángeles de la corte celestial, así sea. Letanías del dulce nombre de Jesús, 300 días de indulgencia cada vez, decreto de la Sagrada Congregación de Ritos, 21 de Agosto de 1861. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Dios Padre celestial, ten misericordia de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo, ten misericordia de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten misericordia de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de Dios vivo, ten misericordia de nosotros. Jesús, Esplendor del Padre, ten misericordia de nosotros. Jesús, pureza de la luz eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de la Gloria, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sol de Justicia, ten misericordia de nosotros. Jesús, Hijo de la Virgen María, ten misericordia de nosotros. Jesús, Amable, ten misericordia de nosotros. Jesús, Admirable, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios fuerte, ten misericordia de nosotros. Jesús, Mensajero del Plan Divino, ten misericordia de nosotros. Jesús, Todopoderoso, ten misericordia de nosotros. Jesús, Pacientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús, Obedientísimo, ten misericordia de nosotros. Jesús, Manso y Humilde de corazón, ten misericordia de nosotros. Jesús, Amante de la Castidad, ten misericordia de nosotros. Jesús, Amador Nuestro, ten misericordia de nosotros. Jesús, Dios de Paz, ten misericordia de nosotros. Jesús, Autor de la Vida, ten misericordia de nosotros. Jesús, Modelo de Virtudes, ten misericordia de nosotros. Jesús, Celoso de la Salvación de las Almas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Nuestro Dios, ten misericordia de nosotros. Jesús, Nuestro Refugio, ten misericordia de nosotros. Jesús, Padre de los Pobres, ten misericordia de nosotros. Jesús, Tesoro de los Fieles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Pastor Bueno, ten misericordia de nosotros. Jesús, Verdadera Luz, ten misericordia de nosotros. Jesús, Sabiduría Eterna, ten misericordia de nosotros. Jesús, Bondad Infinita, ten misericordia de nosotros. Jesús, Camino y Vida Nuestra, ten misericordia de nosotros. Jesús, Alegría de los Ángeles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Rey de los Patriarcas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Maestro de los Apóstoles, ten misericordia de nosotros. Jesús, Doctor de los Evangelistas, ten misericordia de nosotros. Jesús, Fortaleza de los Mártires, ten misericordia de nosotros. Jesús, Luz de los Confesores, ten misericordia de nosotros. Jesús, Corona de todos los Santos, ten misericordia de nosotros. Senos propicio, perdónanos Jesús. Senos propicio, escúchanos Jesús. De todo mal, líbranos Jesús. De todo pecado, líbranos Jesús. De tu ira, líbranos Jesús. De las acechanzas del demonio, líbranos Jesús. Del espíritu impuro, líbranos Jesús. De la muerte eterna, líbranos Jesús. Del menosprecio de tus inspiraciones, líbranos Jesús. Por el misterio de tu santa encarnación, líbranos Jesús. Por tu natividad, líbranos Jesús. Por tu infancia, líbranos Jesús. Por tu divinísima vida, líbranos Jesús. Por tus trabajos, líbranos Jesús. Por tu agonía y pasión, líbranos Jesús. Por tu cruz y desamparo, líbranos Jesús. Por tus sufrimientos, líbranos Jesús. Por tu muerte y sepultura, líbranos Jesús. Por tu resurrección, líbranos Jesús. Por tu ascensión, líbranos Jesús. Por tu institución de la Santísima Eucaristía, líbranos Jesús. Por tus gozos, líbranos Jesús. Por tu gloria, líbranos Jesús. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, perdónanos Jesús. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, escúchanos Jesús. Cordero de Dios que quitas los pecados del mundo, ten misericordia de nosotros. Jesús, óyenos. Jesús, escúchanos. Te pedimos, Señor, que quienes veneremos el Santísimo Nombre de Jesús, disfrutemos en esta vida de la dulzura de su gracia, y de su gozo eterno en el cielo, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Oración. Oh, Señor Jesucristo que dijiste, pedir y recibiréis, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Rogámosle que nos concedas como te pedimos, el afecto de tu divinísimo amor, para que con todo el corazón, con palabras y obras, te amemos, y de alabarte nunca cesemos. Haz, Señor, que siempre temamos y juntamente amemos tu santo nombre, pues nunca desampara tu providencia a los que sólidamente arraigas en tu amor. Que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. El por nuestro de cada día, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, más líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendito tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Gozos del santo niño Jesús de Praga, que tu voluntad yo haga gustoso enteramente, oye mis preces clemente, oh hermoso niño de Praga. Pues por mí nacer que hiciste en el portal de Belén, y por mi salud también el duro invierno sentiste, que yo también penitente, por mis culpas satisfaga, oye mis preces clemente, oh hermoso niño de Praga. Mucho tus cinco sentidos, cuando naciste sufrieron, pues el estado sintieron, en frío y en pajas metido, y a mí el deleite me halaga, y huyo la cruz torpemente, oye mis preces clemente, oh hermoso niño de Praga. Y en el corazón llevaste desde niño la cruz puesta, porque tu gloria fue ésta, padecer por los que amaste. Haz que de tu amor la llaga, venga a herirme dulcemente, oye mis preces clemente, oh hermoso niño de Praga. Niño, ya al pecho llevabas, llamas y espinas y heridas, pues las culpas cometidas, sobre ti todas cargabas, y por mis deudas la paga, diste Jesús inocente, oye mis preces clemente, oh hermoso niño de Praga. Niño, cuando yo te mire, reinando excelso en el cielo, saciado será mi anhelo, donde te alabe y admire. Allí ahuyenta toda plaga, de delicias el torrente, oye mis preces clemente, oh hermoso niño de Praga. Que en mi alma y cuerpo se haga, tu voluntad providente, oye mis preces clemente, hermoso niño de Praga. Oración final. Amabilísimo Jesús, Dios nuestro, que haciéndote niño por nosotros, quisiste nacer en una gruta, para sacarnos de las tinieblas del pecado, y atraernos a ti, inflamándonos en tu amor santo, que adoramos, creador y redentor nuestro, y te reconocemos y queremos por nuestro Rey y Señor, ofreciéndote como tributo, todos los afectos de nuestro pobre corazón. Dígnate, oh amado Jesús mío, aceptar la ofrenda, y para que pueda ser agradable a tus ojos, concédenos el perdón de nuestras culpas, alúmbranos con tu luz, inflámanos con el fuego sagrado que viniste a traer al mundo, para encenderle en los corazones, y de este modo, llegará a ser nuestra alma, un perpetuo sacrificio, que arda siempre en tu amor, y buscando en todo tu mayor gloria en la tierra, podrá ir a gozar, tu infinita hermosura, en la luz de los cielos. Amén. Cien días de indulgencia, aplicable a los difuntos, decreto de la Sagrada Congregación de Indulgencias, 18 de enero de 1894. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ciencias de la Escina de la Escina de Estudios,